Hey Manuel Torres, la tradición del Estónico, bueno Y su madre por ahí Las mujeres no tienen una coquilla, porque dicen que te roban los maridos Las mujeres no tienen una coquilla, porque dicen que se roban los maridos Ella tiene que tercienda en su casa, y a mi hija tiene que tercienda en su amigo Ella siempre se lleva pa' su casa, y a ella siempre tiene que tercienda en su amigo Cuidado con María Cuidado con María Cuida hijo Para que esa grosora Arbelito Qué problema que tiene la María Esa cosa me da mucha nostalgia Qué problema que tiene la María Esa cosa me da mucha vitalidad Ella es un perectomatía